El Paucio de Apicegrán fue la residencia de la familia Carolingia y donde realizó las tareas propio de Perlomagno en el palacio, tareas políticas, económicas y culturales del propio imperio. En esta ciudad alemana se instauró a la capital de su imperio y construyó su palacio. Era un lugar bien comunicado por estaborillas del río Rhin y tenía una calzada romana. El palacio constaba de muchos edificios, uno era la residencia de la sala de audiencias y la sala en la que se habitaba el tesoro y también se aprovecharon unas antiguas termas romanas. De todo el edificio solamente se conserva la capilla palatina, la iglesia del palacio, donde se situó el trono del emperador y que fue el lugar donde se coronó a los emperadores alemanes hasta el siglo XVI. Y además también ahí fue enterrado el propio emperador Carlomagno cuando murió. Para su construcción se utilizaron materiales tomados de monumentos romanos, muchos de ellos traídos de Italia, incluidos mosaicos y otros elementos. Al final aquí se gran fue la residencia de la familia carolingia y claro, el edificio estaba dividido. Primero la residencia de Carlomagno y su familia, otro albergaba las audiencias, el otro guardaba el tesoro y además aprovecharon unas antiguas termas romanas. Además, aparte de todo ello, solo se ha conservado la capilla palatina, el palacio donde estuvo ocupando el trono del propio emperador y donde se coronó a todos los emperadores alemanes hasta el siglo XVI y también donde se enterró a Carlomagno cuando murió. Y bueno, para llevar a cabo esta construcción del palacio se tuvieron que traer materiales italianos, incluidos mosaicos y otros elementos y con ello finalizo. Comentar que tengo ganado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y ponerle un comentario. Saludos, adiós.